Pero cuando entregan las megacajas y los de Stardust, jolín que es de noche Bienvenidos a mi canal de YouTube, un nuevo video para el canal del video de hoy Nos encontramos en este juego Confundo Fuego de Super Saiyan en Brawl Stars Como en el titulo del video vamos a abrir los Stardust y megacajas Los cuales pues bueno Ok, con solo mencionar Stardust creo que el team megacaja ya me hizo voodoo y me querían liquidar Ok, bueno, mejor entramos al juego y vamos a abrir Que suene mejor Ok, muy bien, nos encontramos en el juego y más que todo en la tienda Y como pueden ver primeramente que el gadget se vuelve hipercarga y tiene una aura de hipercarga Morado, no entiendo por qué y encima me unge pegajoso y te dan O sea, ¿Puedo comprar el gadget de Otis? Y sin tener a Otis es que, Dios mío Super Saiyan en Pay2Win Mua, como amo el Pay2Win de verdad Pero bueno, eso no es lo importante Si no es lo importante son estas dos megacajas que tengo acá y esta megacaja que tengo acá El total tendría que ser cuatro, las otras cuentas son cuatro Pero por alguna razón en particular Aún no salen los estados, muchachos ¿Qué estados, Joaquín? ¿Qué se está refiriendo? ¿A quién están funando? A Super Saiyan, muchachos ¿Por qué? Miren y aprendan 42 premios, estados o megacajas Yo voté por megacajas y por alguna razón estamos 50-50 Lo cual me parece increíble porque es poco probable que pase eso Pero bueno, empatamos y técnicamente nos tienen que dar las dos recompensas Y si vemos en la línea de standard versus megacajas La línea literalmente ya ha sido completa Y no entiendo por qué uno da las siete megacajas y los 42 standard Porque me voy a ir a las dos de la mañana de estar despierto Y bueno, por alguna razón las megacajas Bueno, esperamos que cargue la tienda Ok, como ven le quedan 5 horas a las megacajas Así que yo dije, pues guau ¿A qué hora va a aparecer? Que falta de 5 horas No me la vas a poner una hora antes de que desaparezcan Que no hago el video Estoy dormido Pero bueno Después de ese gallo Vamos a abrir las megacajas Y también los estados Supongo que mañana continuaré la grabación Abriendo los otros estados Más megacajas Si es que salen, claro Y si mañana salen las nuevas hipercargas y todo eso que ha salido Va a ser una locura, la verdad Porque esto va a estar más de aireado Que no sé Que los servidores de QPingwin en 2011 Dios mío Cody, que ya cargues Que está en esta pantalla desde hace dos minutos Bueno, dos minutos de Eh Bueno Dos y treinta y uno Dos y treinta y uno Dios mío Que no sé hasta leerla ahora Es que es increíble Eh Once y treinta y uno ¿De dónde está que dos? Uno más uno de los once Dos Y no carga Estoy haciendo el tiempo Y no carga Ya, al fin A ver Voy a ver si las megacajas son buenas Son cuatro megacajas O sea, aquí abrí una por accidente Pero no salió nada interesante Así que bueno Cinco recompensas Podría ser que hay una skin O podría ser que hay un emote Vamos a ver Dos monedas Una gema Así, así decían los de la mega ¿Qué? Ok muchachos O sea, estaba diciendo ¡Una gema! Ja, ja, ja Los de las megacajas decían que salían cien Y pum, sale una skin Y es super graniga Muchachos Que más decir que muchas gracias ¿Ok? Pero bueno, activar ahora Eh, no viene como emote Qué raro Pero bueno, a ver Tengo que esperar ahora un siglo Para poder abrir las otras dos megacajas Así que nos vemos en En un corte, Dios mío Voy a tener que hacer un montón de cortes En este video Oye, cámara ¿Por qué estás laggada? Ok, siguientes dos megacajas Y por ahora, pues Parece que las megacajas Sacaron beneficio El beneficio de la duda O sea ¡Salió la skin! Lo cual, pues ¿Yo qué me esperaba? Me esperaba un Un montón Me iba a decir Un chorizo Bueno, sí, un chorizo Me esperaba en la megacaja ¿Qué quieres que te diga? Hay que ser siempre honestos, muchachos Si en la megacaja No va a salir nada Pero bueno Eh, ahora Tengo que esperar bastante Para que no me salga nada A ver, y si Si me salen cosas ¿Me caen la boca? ¿O qué me han hecho vudú? La primera viña Debajo del mar Bob Esponja Que mueve sus bonos Sin detallar Bob Esponja Ah, ya, ya está Dios mío Dije Roll Fast De esponja De esponja De Bob Esponja Bueno, mejor hablamos Ya me cae la boca, ¿ok? 369 blines Ok, nada Mil de oro No, no me voy a dejar engañar, muchachos Mil de oro te lo da un Star Drone Eh, super especial en monedas Bueno, no super especial Un Star Drone épico en monedas, ¿ok? No me voy a dejar seducir Cuatro gemas Miren que humillante Yo soy Team Star Drone, muchachos Y voy a mantener mi Team firme ¡11! ¡11 puntos de poder! ¿Qué es esto? ¡Una desgracia, muchachos! ¿Cómo te pueden dar esto? A ver, la siguiente mega caja sale nada ¡3 otra vez! Mira, es que mira ¡43 puntos de poder! ¡Uf! ¡43 monedas! También dame 43 lines, ¿no? Ok, 327 ¡Uf! Definitivamente La mega caja está a nivel Star Drone especial, muchachos O sea, es difícil de que superen a los Star Drone O sea, de verdad Así como... Como la tienda no puede parar de laguear este servidor móvil llamado teléfono Pues... Por alguna razón Así de malas son las mega cajas Tan malas que laguee a la tienda Y acaba de salir de la tienda Es que de verdad no me sale bien Ok, muchachos Ahora les voy a mostrar que solo dos Star Drone pueden superar a esas... Pfff... Mega cajas, muchachos Miren, el primer Star Drone va a salir legendario porque él quiere... Bueno, no, super especial porque está dando ventaja, muchachos Miren, 50 puntos de poder Más que tus 43 Star Drone, ¿no? Más que tus 43 puntos de fuerza en tu mega caja, ¿no? Pero bueno, ahí te va a salir de general, obviamente No vuelo Eh... Y no era en eso Están dando ventaja, muchachos Y cuantan otros cuatro más Ok, muchachos Aquí están los otros dos Star Drone ¿Qué le decía? Y ahora sí no se van a dejar otra vez super especiales para Star Drone, Star Drone Dígame que sí Dime que sí Me están dejando un poco mal parado los Star Drone No, ok 50 Little Blin Más que tus 300... ¡Ah no! Jejejejejeje Bueno, aquí tenemos dos mega cajas, vamos a abrirlas Bueno, no abrirlas al instante, así que... voy a hacer un corte Ok, muchachos Aquí tienes dos mega cajas Deliciosa Mega Caja que vamos a abrir... nos toca 4, 68 monedas muy penoso, 42 muy penoso, miren esto nos me dio 50 aprende eso ese megacajas 3 gemas, para que quiero 3 gemas 100 blines, en un star 2 legendario me dan blin blines, ok y nada mas, siguiente megacajas muchachos, a ver por favor megacajas, 2 gemas ya iba a decir sorprendanme, pues bueno me acaban de sorprender, que quieres que te diga 150 por el poder para eso votaron megacajas ok, siguiente es un megacajas o sea, por cada apertura tengo que esperar 5 minutos se nota muchachos la espera, pero bueno, Dios mio 3, o sea, nada oye, de verdad, porque votaron megacajas y aquí no hay nada muchachos, no hay nada es increíble, aquí tampoco hay nada es que eso no lo pueden decir, eso Joaquín, eso es bueno, 2150 duplicadores, si vamos, viva la alegría viva la alegría, que esto es útil para 10 días de jugar diario no para ahorita ok, no sé, contamos en la siguiente cuenta vamos a abrir megacaja y a ver, es que no sale nada muchachos o sea, yo intento por lo menos ser positivo en algo en la megacaja pero no sale nada ok muchachos, siguiente megacaja no les voy a mentir llevo media hora, miren ustedes media hora, solo esperando a que se abra la megacaja y solo vamos creo que 5 o 7 no tengo la cuenta muchachos pero bueno, ojo 5 items, a ver, megacaja demuestrenme que vale la pena muchachos ya, está tintineando tintinear significa bueno muchachos cuando algo brilla, significa algo bueno o bueno, algo venenoso en la naturaleza pero no estamos en la naturaleza estamos en la red bovil y nos va a dar sherry safari muchachos o sherry, me sirve la verdad y supi, está guay está guay, me agrada bueno muchachos, dos últimas megacajas la verdad es que me han decepcionado ojalá que mañana haya más suerte o cuando ustedes tengan las demás megacajas ya saben, las tienen atrapadas en un lugar mil créditos ok, ya, ahora si ya voy un poco más hacia las megacajas muchachos ya me están agradando digamos a fama marciana 3 ojo, cuidado no lo celebran adelante pero no nos dan nada aún, creo pero bueno, a ver eh, 4 ay, se laguea se laguea gracias Supercell me dan nueva fama bien se laguea bien no, de verdad se ha lagueado o sea no, 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 no ¿qué pasó? ¿qué pasó? te odio Supercell se ha lagueado ahí se ha quedado pillado no me la... ah, algo no vemos mañana con los siguientes megacajas si es tarde no, no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada me desespero oigan, abriste el juego y desapareció muchachos desapareció no me han dado ni siquiera mi premio por llegar a la fama tercera o sea es que Supercell eres grande la verdad te quiero mucho o sea no, no me he visto de batalla no buzón en nada gracias nos vemos mañana muchachos bueno no mañana ustedes van a ver solo un corte y ya está pero yo tengo que esperar un día ok muchachos como dije ha pasado un día y aquí están 7 megacajas y 42 Starrobs aquí si se puede hacer una comparativa genial buena y estupefaciente como que estupefaciente la verdad es que sale de mi boca así porque si pero bueno vamos a abrirlos y bueno tendré que esperar una cantidad de tiempo absurdo pero bueno ok aquí se vienen 7 megacajas muchachos 7 megacajas si no sale nada bueno es que yo ya me agindo de existencia ok 3 aquí no hay nada obviamente 18 puntos de poder que humilde las megacajas y a ver siguiente megacaja 5 ok acá puede haber cositas cositas no hay nada es que así es muchachos bueno tiene estos no 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 por favor no me desbloquees a Chester que yo no lo quiero desbloquear que voy a guardarlo para los siguientes brothers el brother mítico y el brother legendario que no sé de dónde voy a sacar créditos la verdad pero bueno siguiente me acá acá si hay algo muchachos a ver que ofreces megacaja que ofreces dámelo dámelo la skin de fran eso no me satisface mucho la verdad no me pone feliz que quieres que te diga no es muy genial bueno serie safari también ok van dos skins sus respectivos emotes está bien megacaja buena megacaja buena pero son 42 starlos muchachos están compitiendo contra 42 starlos ojo cuidado así que tiene que sacarme la skin de rico guardián si es que no ya me desbloqueé a chester ay que dice bueno desbloqueamos a chester esto lo cuento obviamente son mil créditos que han dado ok adelante obviamente muchas gracias y este legendario no sé cuál a ver kid cordelius me encanta me la verdad voy a escoger a la de nana ok ya a ver cuantas megacajas vamos creo que cuatro si no me equivoco creo que cuatro a ver bueno estas son cinco acá hay cuatro acá hay más créditos ok de verdad no solo me dan dos skins de siete megacajas y acá solo había dos cosas dos cosas en serio para eso y creo que ya no hay más si se está lagando así que no hay más muchachos pasemos a los star drops ok muchachos prepárense 42 star drops 42 star drops si son en tres cuentas más así que los star drops van a ganar muchachos aquí tienen que competir solo contra dos skins y eso es sencillo para los star drops aquí vamos a encontrar dos mil blindes y los 900 los mil blindes y los mil créditos si quieres los sumamos muchachos los star drops pueden vencer eso ok miren miren y aprende mira por favor star drops no me dejen mal parado y mira acaso la megacaja bueno si dio bueno dos dos pines ok aquí hay un pin pero no te preocupes que los star drops pueden darte mucho más miren admiren y aprendan ok si están dos especiales es para superar en oro a las megacajas muchachos que no quieres saber eso pues si mira ya andamos más juntos que poder que las megacajas a ver es que estamos recién por las 28 muchachos y en las 10 se ponen buenas ok ok a ver está humilde porque mira están preparando el star dos legendarios muchachos en la casa tú no sabías que los star dos legendarios son muy fáciles de conseguir aunque era cada un épico porque bueno está dando está calentando muchachos está dando presentación jacobel está dando ya más oro que tú me a caga muchachos no te han dado sprites no te han dado sprites no te han dado sprites muchachos para qué me siguen sprites transformar el skin en dos mil doscientos cincuenta ok pero bueno mítico ojo cuidado con skin incluida muchachos mandy mac mandy no entiendo por qué se llama mac mandy me recuerda a mcdonald no sé si hicieron una colaboración con mcdonald con este skin pero bueno se llama mac mandy ok miren porque ese skin no sirve pues técnicamente la skin de safari y la otra también valen esa cantidad de blines así que me muchachos ya es un esquí otro físico nos sale gallet acaso salió gallet en tu mega caja pues no y mira otra vez de más genial ok por favor dame algo bonito otro físico muchachos avances míticos 200 200 cajetos qué 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 tu cartel por favor pon bien parados a los stand-up que no hay muchos pero ya no sé cuántos quedan la verdad o sea solo me han dado un esquí y en serio le van a ganar a la mega caja sin este enfrentamiento bueno ya van los pines los pines están completados ok los pines están completados muchachos los pines están completados y parece que ya no va a haber más muchachos o sea increíble todo este video otra skin muchachos acaso bueno esto no continuemos como skin muchachos ok eso hasta yo estoy de acuerdo que eso lo ignoramos como skin ok eso lo olvidamos lo ponemos detrás porque no vale como skin ok a menos de que le haga un color mira ya superaron a la ventina o sea definitivamente los standoff van ganando solo tienen que superar a la combat skin porque la demás gente no lo voy a contar porque técnicamente eso no es un skin muchachos es un red color y lo peor es que está feo si quieres que te diga y a ver creo que ya acabaron los standoff aquí acaban es que no me salieron ningún legendario ok ya acabaron porque se acaba en la gran pantalla tremendamente y bueno a ver la mega caja van ganando por ahora obviamente pero solo en esta cuenta vamos a la siguiente y demuestro lo contrario ok estamos en la cuenta prohibida en la cual vamos a abrir primero los standoff para demostrar que los standoff son mucho mejores muchachos definitivamente los standoff para como dicen los gente joven devorar aquí ok a ver por favor standoff no me pongan mal parado la verdad es que yo pensaba que iba a tocar un legendario por lo menos en la anterior cuenta pero bueno mira ya va un spray muchachos vayan contando un spray no cuenten el oro ni eso cuenten solo las skins los pins y los spray nada más si hay gadgets y eso también si no queda vlogger también o sea cuéntenlo cuéntenlo ok no cuénten el oro ni los puntos de poder ni lo olviden porque eso pues bueno eso hasta se olvida mucho ok un pin un spray ojo cuidado con los standoff y a ver faltaría un skin para endulzar esto la verdad épico y a ver no me descono por favor y a ver no sé qué decir tú quieres que diga un comentario sarcástico porque ha estado que algo pues bueno tendría que tener 42 comentarios sarcásticos si no los tengo la verdad pero bueno lo importante es la salud y cómo protejo mi salud primero que me salga un skin un mítico 500 créditos ok no contamos los créditos tampoco muchachos porque uy no no me dedoques a Draco que si me acabo de dar cuenta que si me dedoques a Draco estoy en desgracia absoluta aquí está muchachos el standoff legendario que nos va a dar un skin una hipercarga a ver si tu megacaja te puede dar esto muchachos acaso tu megacaja te puede dar te puede dar una hipercarga de Angelo acaso te puede dar una hipercarga no no te puede dar vamos una hipercarga un ping y un spray creo que ya ganaron los standoff de por sí por mucho bastante y creo que han humillado con este mítico otro spray ok dos spray un ping y una hipercarga muchachos o sea la megacaja no puede superar eso a menos de que me des a rico guardián no creo que supera eso o sea a rico guardián equivale a la hipercarga efectivamente porque es un sitio que haga pero bueno a ver otro épico y bueno vamos a ver por ahora va bien en esta cuenta parece que van a lanzar los standoff ojo cuidado la anterior cuenta otro mítico bueno si me da dos puntos de poder mejor me diga ok en la otra cuenta ganaron las cajas solo por un skin pero en esta parece que van a perder porque no creo que puedan superar una hipercarga muchachos ok ya se acabaron los premios así que hipercarga un ping y dos spray recuerdenlo he estado literalmente esperando a que se abriera la megacaja y literal de una vía dos ni siquiera el botón es que de verdad es que tarda bastante que ya estaba diciendo porque tarda bastante y después veo que se mueven las cosas estas muevo el dedo se mueve y le doy click ahora si ok nos encontramos ahora si con las 7 megacajas a ver si superan una hipercarga un ping y dos sprites muchachos a ver como lo supera ok aquí no hay nada así que z, z, z mega caja z, 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 z ok ya van un skin Brock Sprayer ok podemos decir que un skin equivale a un spray ok no obviamente no pero bueno Brock Sprayer ok un skin tampoco no te afanes muchachos para que supere una hipercarga necesita más de un skin ok pero este es un skin de Blinden muchachos es como más que te o sea si no contaba más que te del otro ok bueno dos skins para que no llores ok dos skins a ver ya ahora si no es imposible que superes a esto tiene que tocarte otra skin para que superes a la hipercarga muchachos es en serio es en serio ok solo están tocaros iba a decir solo están tocando un recolor esto no es un recolor a menos de que la original sea el azul pero desbloqueamos a estar ok definitivamente ya empataron que está ahí empate ok como que empate son dos skins y un nuevo brother una hipercarga vale bastante muchachos nada ok digamos de que va de empate ok por mi sanidad mental ok por mi sanidad mental que va de empate por favor shelly shafari es que ya no me lo creo ya definitivamente ahora sí ya la mega caja ganaron este round otra vez pero nunca sabes que la tercera es la vencida muchachos es que de verdad está tocando skin skin tras skin rico evadido el recolor increíble con su ping bueno ok han ganado muchachos han ganado activar ahora ok es que no me dejaba no me dejaba hacer nada increíble pero bueno creo que aquí y acá si se acaba de raguear la mega caja ganaron esta ronda pero eso no significa de que ganarán la siguiente así que bueno nos vemos en la última no se hablar en la última cuenta la cuenta grande ok muchachos cuenta grande a ver tengo que comenzar con los estados porque no van a defraudar nada ok esto que salió literalmente xd o sea bueno estados legendarios es lo importante muchachos ahora si los estados vienen a humillar a la mega caja sale un skin skin de surge cartón o surge manitas jejeje son muy amables que es esto que es esto a ver necesito respirar muchachos necesito respirar ok a ver estados legendarios abrimos que sale otro skin a ver dame surca esto otra vez ok estados es pro príncipe elmeralda 5 mil ya dos skins los estados definitivamente ya humillaron con pide incluido ya humillaron a las mega cajas definitivamente no pueden superar esto mítico y es que sabía que no iban a defraudar acá me da la aprobación me da así con squint porque significa que ahora si los estados van a humillar a las mega cajas y como no si las mega cajas y si las mega cajas son zzzz muchachos así que bueno vamos a abrir otro mítico muchacho nos va a dar punto de poder porque los estados están humildes muchachos están muy humildes ok yo no me esperaba que tocaran dos estados legendarios seguidos a la primera dios mío casi me quedo sin aspiración la verdad o sea eso es tu suerte me acabo de gastar toda la suerte la verdad que quiere que te diga pero bueno vamos a ver mientras que no me gaste la suerte los estados competitivos yo feliz la verdad feliz como una lombriz yo creo que ya no va a salir nada más porque bueno la suerte solo viene una vez y antes que regresa hasta el próximo año así que bueno épico nos va a salir spray de grey botando el dedo así así que supongo que es un mensaje especial para darme un mítico obviamente que lo da 500 lindes no contemos lindes solo las skins y los pinnaces y los spray y un hipercarga o si se desbloqueó pero bueno parece que ahora sí va ganando los estados de por sí o sea es una skin mítica creo que se llama o superficial no sé cómo se llama que cuesta 5 mil lindes así que vale mucho la pena que hay otro spray otro spray muchachos es que es increíble más créditos o sea es que estamos agregazando muchachos agregazando los estados están agregazando y no creo que le ganen a la mega creo que le van a ganar a la mega caja obviamente así que bueno cuando van a acabar los estados ahorita otro mítico cuántos míticos me ha tocado en esta fuente es que de verdad y solo fueron míticos la verdad o sea que un vídeo o sea voy a comprar un skin de míticos y voy a decir esta vale para los estados algo así pero bueno se acaban los estados porque se ha laggeado la cámara bueno el videojuego así que bueno vamos a esperar a decir las mega cajas que esta vez si no van a ganar muchachos no sé cuántos water sprites un ping y dos skins ok mega caja no creo que superen en nada ok ya tocaron ustedes que ya van a darme un skin de unes que es increíble cuál de todo ok es un recolor muchachos tampoco nos emocionamos que es un recolor ok es como el surge manitas ok surge manitas que no sirve muchachos no sirve ok acá nada literalmente o sea a menos que den 100 gemas no creo que vayan a superar a los dos estados legendarios que me han tocado y a ver creo que me tocaron tres míticos la verdad pero bueno aquí parece que las mega cajas están humildes no quieren ganar a los estados porque saben que los estados son got y si son got como yo no te lo niego si lo son la verdad así como yo soy main bandy y todos quieren peeper pero no entiendo por qué si va a ser mucho mejor acá toca un skin cuál será jessy dragón blanco negra blanca o bueno jessy medieval muchachos jessy medieval ok vale empate esa cuesta 5 mil líneas así que van empate muchachos yo compro un empate compro un empate porque ya se cagaron las mega cajas o sea ya no me deja así que es un empate por ahora pero bueno espero que tengan que tener mis videos y decirle like y suscríbanse al canal y bueno hemos visto que la victoria se la llegada las mega cajas lamentablemente por ahora pero las mega cajas no están para siempre los star-dots si y eso es lo que importa por eso los star-dots son god y las mega cajas z z z así que bueno nos vemos en un nuevo video de scompaster así que cuídate un gran día bye bye chau